El concejal de Medio Ambiente, Melchor Morales, ha asistido esta mañana a una escuela infantil para hacer entrega a la presidenta de la Asociación de Guarderías, Francisca Reverte, de 500 adaptadores para el reciclaje de aceite usado identificados con el color naranja. Con esta iniciativa se pretende promocionar la campaña entre los más pequeños de la casa, fomentando el reciclaje de aceite usado, así como la utilidad del uso del embudo fabricado para facilitar la tarea del reciclaje. El objetivo es recuperar entre 18 y 24 litros de aceite vegetal usado por cada hogar, lo que sumaría medio millón de litros. Se prevé fundamentalmente evitar que los restos de aceite doméstico usado vayan a parar a las redes de saneamiento de aguas, porque dificulta la depuración, produce malos olores y escalo de cultivo para microorganismos perjudiciales para la salud.